Ayer les contábamos el atraco a una joyería de azuqueca con un spray de pimienta. No habíamos salido del susto cuando por la tarde nos decían que una tienda de alimentación de la Plaza General Vives vivía otro robo. La dependienta, al intentar defenderse y agarrar al ladrón, se caía y se hacía daño tanto en la cabeza como en la boca con la pérdida de uno de los dientes. Ya para rematar la jornada, sobre las tres de la madrugada otro robo más, en este caso en el bar Los Titos. Los atracadores rompían la verja de acceso al establecimiento y una vez dentro se ensañaban con la máquina tragaperras, de la que se hacían con una recaudación de unos mil euros. También se llevaban la caja registradora con unos 300 euros para cambio. Los comerciantes de azuqueca siguen mostrando su preocupación y malestar en redes y se está preparando una futura manifestación para pedir más seguridad y más agentes de policía por las calles de azuqueca. Gracias por ver el video.